Hola compañeros y compañeras de afición, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en el que vamos a ver una serie de trucos y consejos para mantener el aviario siempre limpio. Sin más, empezamos. Mantener el aviario limpio es fundamental para la salud y bienestar de las aves y por supuesto para nuestra propia salud, tal y como vimos en un vídeo anterior del canal bastante interesante, que si aún no lo has visto lo dejo al final de este vídeo. Por ello los creadores con más experiencia intentamos tener siempre el aviario lo más limpio posible teniendo en cuenta algunos detalles, como los que explicaré a continuación, que para mí son de los más importantes y los que siempre tengo en cuenta. En primer lugar, la elección de las aulas a la hora de montar un aviario es fundamental no solo para el bienestar de las propias aves que vayamos a tener como mascotas, sino también para nosotros mismos y básicamente deben reunir dos características, la primera que tengan el tamaño adecuado para el tipo de ave que vayamos a alojar en su interior y la segunda que sean jaulas de fácil limpieza y desinfección. Por lo general, los creadores siempre intentamos elegir jaulas lo más amplias posibles para que los pájaros estén mucho mejor, puedan volar cómodamente y también para de esta manera evitar el exceso de suciedad, puesto que las jaulas más amplias, como por ejemplo estas que tengo yo, permiten que los pájaros puedan realizar vuelos largos de un lado a otro y que no pasen todo el día en el mismo sitio. Además, en función del tipo de jaula que tengas, del tiempo libre del que dispongas para dedicar al aviario y del número de aves, es muy importante que elijas un sistema de limpieza adecuado que te permita limpiar el aviario en el menor tiempo posible y sin molestar a tus pájaros. Normalmente, las jaulas suelen contar con una bandeja inferior, donde se recogen las heces y la suciedad de la jaula, en la que podemos colocar una simple hoja de papel periódico, que absorberá parte de la humedad de las heces y del resto de alimentos que puedan caer los pájaros. O directamente, también podemos utilizar algún tipo de sustrato especial para el fondo de la jaula, como puede ser arena, tuto o de maíz o alguno similar. Eso sí, siempre intentando que el material que utilicemos no se levante cuando las aves vuelen de un lado para otro, puesto que el propio polvo que puedan generar acabará ensuciando la jaula y el aviario. Y también, si tenemos un aviario relativamente grande con varias jaulas, podemos utilizar jaulas especiales con sistemas de limpieza por rollo de papel, como estas que tengo yo actualmente y de las cuales estoy muy contenta. O directamente, podemos acoplar este tipo de sistema de limpieza a las jaulas clásicas de toda la vida, quitando las bandejas e instalando un soporte especial para el rollo de papel y una guía inferior en la cual apoyemos el papel y por la cual se pueda guiar cuando estemos realizando la limpieza. En tercer lugar, también es importante que tengamos en cuenta el número de aves que tenemos en el aviario y por supuesto las que tenemos alojadas en cada jaula, ya que este es un aspecto fundamental para que nuestros aviarios siempre estén lo más limpios posible y además porque también de esta manera vamos a conseguir evitar en gran medida la aparición de numerosos problemas y enfermedades. Lo ideal es que adaptemos cada jaula a las especies que vayamos a alojar en su interior, que tengamos en cuenta su comportamiento, las particularidades de cada especie y por supuesto su tamaño, para elegir un tipo de jaula con unas medidas mínimas que garanticen su bienestar. Por ejemplo, en el caso de canarios y especies similares, podemos llegar a alojar en época de muda en una jaula clásica de metro, de 6 a 8 pájaros, eso sí, controlándolos siempre y observándolos diariamente por si hubiera algún tipo de problema. En una jaula clásica de 60 cm, de las que se suelen utilizar para la cría de canarios, podemos alojar unos 4 pájaros. Mientras que en jaulas algo más grandes, como estas que tengo yo, que son de 1 m de largo por 45 de fondo y 45 de alto, podemos alojar en torno a 10 canarios perfectamente. En cuarto lugar, la construcción del aviario también va a jugar un papel importante a la hora de facilitarnos la limpieza y la desinfección del mismo. Lo ideal sería optar por un aviario que cuente con unas paredes pintadas con pintura lavable para facilitarnos la limpieza y desinfección sin dañar la pared. O incluso con azulejos, láminas de pubeceo similar que nos permitan limpiar y desinfectar fácilmente. De igual manera, si el suelo está pulido y tiene baldosas, también nos va a ser mucho más fácil realizar las tareas de limpieza y desinfección. E incluso si optamos por colores claros, nos van a transmitir una mayor sensación de luminosidad y de espacio y además vamos a poder identificar rápidamente cualquier tipo de insecto parásito. Eso sí, tiene la desventaja de que a las pocas horas de la limpieza puede que notemos ya la sensación de suciedad, sobre todo en el suelo, puesto que a la mínima que caiga alguna pluma o cascarilla se va a apreciar fácilmente. Otro detalle importante a tener en cuenta para evitar la suciedad en exceso es la elección de comederos, bebederos, posaderos y demás accesorios que además de ser adecuados a las jaulas y a las especies que tengamos, tengan un diseño adecuado para facilitar la limpieza y desinfección. Por ejemplo, la marca Moldejave tiene unos accesorios muy interesantes que han sido diseñados pensando en todos estos detalles, por lo que suelen ir muy bien además de que son muy resistentes y duraderos. Tienen desde comederos tradicionales, con el diseño de toda la vida hasta comederos tolva e incluso este tipo de bebederos que tienen una boquilla especial para evitar que los pájaros se puedan bañar o introducir comida en su interior, como suelen hacer algunas citácidas. Y también son muy interesantes estos posaderos macizos que no solo favorecen el buen agarre de los pájaros, sino que además evitan que se puedan alojar en su interior ácaros y piojillos. Y por último, en el caso de que utilices como base principal de la alimentación las semillas, también es interesante que cuentes con una máquina de limpiar semillas para evitar ensuciar el aviario con las cascarillas o con el polvo que a veces tienen las semillas al soplar los comederos. Otro detalle que no debemos pasar nunca por alto para reducir la suciedad del aviario y evitar la proliferación de bacterias, insectos y parásitos, es evitar utilizar accesorios de madera, cartón u otro tipo de materiales similares porosos porque son materiales muy difíciles de limpiar y desinfectar en profundidad y que suele ser un buen escondite, sobre todo para ácaros y piojillos. En séptimo lugar, también es interesante realizar ligeras modificaciones e instalar algunos complementos adicionales en las jaulas para evitar la suciedad y facilitar la limpieza. Por ejemplo, en el caso de jaulas de metro, que suelen tener varios carriles guía para colocar rejillas divisorias, podemos utilizar canaletas, de las que se suelen utilizar para ocultar los cables, para evitar que se puedan meter dentro restos de comida o heces que luego no será bastante costoso de eliminar. Por temas de seguridad e higiene, también es importante que controlemos en cierta medida la cantidad de alimentos frescos y húmedos que le aportamos con regularidad en la dieta a nuestros pájaros para completar su alimentación, como podrían ser por ejemplo frutas y verduras, pasta de cría y alimentos similares, ya que lo ideal es que se los aportemos en sus justas medidas para evitar que puedan desperdiciar el alimento y ensuciar la jaula, y además porque se pueden echar a perder y aparecer hongos y bacterias que son muy perjudiciales para la salud de nuestros pájaros y que pueden ser grandes causantes de problemas y enfermedades. Y por otro lado, también es importante evitar colocar accesorios y alimentos sobre la rejilla inferior sanitaria, ya que esto generaría mucha suciedad y correríamos el riesgo de que pueda encontrar alguna enfermedad, puesto que en esta zona de la jaula es donde más bacterias se suelen alojar. Por último, y relacionado con el punto anterior, es importante que analicemos y llevemos a cabo una correcta distribución de los accesorios, tanto en el exterior como en el interior de la jaula. Para ello, debemos colocar los posaderos a una distancia adecuada, que permita a nuestros pájaros estar cómodos, tranquilos y realizar ejercicios durante el día, teniendo en cuenta la ubicación de los comederos, bebederos y bañeras para evitar que los puedan ensuciar. En el caso de los bebederos, lo ideal es colocarlos a media altura o en un lugar alto de la jaula, donde no los puedan ensuciar pero en el que puedan beber sin dificultad. En el caso de los comederos, es preferible colocarlos en el exterior para evitar reducir el espacio en el interior de la jaula, excepto durante la cría, cuando los nuevos pichones estén aprendiendo a comer, que podemos colocar algún comedero interior lejos de posaderos para evitar que puedan defecar en su interior y contaminar de esta manera las semillas. Y en el caso de las bañeras, hay que colocarlas lo más alejadas posible a los comederos para evitar que puedan salpicar las semillas, la pasta de cría u otros alimentos y favorecer de esta manera la aparición de hongos y bacterias. Para mí, estos son los detalles más importantes a tener en cuenta para intentar tener el labiario siempre lo más limpio posible, además de que evidentemente debemos realizar al menos una o dos limpiezas semanales de las jaulas y una limpieza en profundidad a finales de cada mes. Para de esta manera poder disfrutar al máximo de esta bonita afición y sobre todo para que nuestros pájaros estén mucho más sanos, bonitos y fuertes. Si conoces algún otro truco o consejo que lleves a la práctica para evitar la suciedad en tu aviario y lo quieres compartir, déjamelo debajo en comentarios. Y más adelante hago una segunda parte de este vídeo con más trucos y consejos que nos ayuden a tener el labiario lo más limpio posible para evitar enfermedades y problemas en nuestras aves. Si te ha gustado el vídeo dale a like y compártelo por tus redes sociales. Si aún no estás suscrito al canal te invito a que te suscribas gratis para recibir nuevos vídeos cada semana. Por aquí te dejo vídeos muy interesantes y como siempre te espero en el próximo vídeo.